...y el sol, que volverá a avanzar... ...un dos mares de la costa del sol, allí espero a ti morir... ...un dos mares de la costa del sol, allí espero a ti morir... ¡Ahhh! estar al lado. Exploración de la costa del sol,метron estat rewards. Más Cheers! mejor... Ok. Referencia pero la nokia... ...FDD Pintar.... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!